qué tal alejeros del mundo somos alejo y fechi un canal de blog para quienes no lo conocen de bastante trivialidades hacemos un boxing hacemos review nos gusta visitar lugar hablar sobre nuestra comida nuestras costumbres somos venezolanos y esperemos que les guste este vídeo hoy estaremos hablando de otros pepitos venezolanos ese plato tan rico que tenemos en nuestro país estamos buscando las diferentes versiones de todos aquellos emprendedores venezolanos que hoy están acá en buenos aires y queremos probar cada uno de esos pepitos a ver si conseguimos el pepito más rico tipo venezolano aquí en buenos aires estamos exactamente en la calle aguirre al 342 en otro emprendimiento como el que vimos anteriormente y aquí vamos a traer para todos ustedes un pepito de la casa veremos cómo está compuesto como el sabor que tanto se parece a los de nuestro país y bueno daremos nuestro pedrito en esta opinión como le hicimos esperemos que no sea como el anterior que traía muchas papas no sé si recuerdan bien estas imágenes por aquí entonces esperemos que sea diferente nos vemos en un rato si puedo yo aprovecho para para comentarles nos hemos dedicado a este tipo de que se puede decir de saga de eventos de continuidad de reviews de varios platos más que revisión opiniones propias porque nosotros somos consumidores al igual que cada uno de las comunidades en los países en los cuales está y somos consumidores y nos encanta este tipo de comida lo que son pastelitos empanadas arepas en este caso los pepitos recuerden que les comenté que íbamos a hacer una saga de estos tipos de platos diferentes y bueno nos topamos con otro local que gustosamente pues no nos prestó sus instalaciones o por lo menos la verdad del frente pero por lo que si la la el servicio que ellos prestan para tener nuestros platos criollos a disposición y poder probarlo esperemos en un rato que se si le venga porque vamos a hacer una especie de de historia de lo que representa este plato pepito o de cómo nació que es que nos identifica a nosotros los venezolanos sabemos que viene de españa y sabemos que llegó a venezuela con esto de la colonización y de varias comunidades que fueron emigrando hacia venezuela el plato que se hizo bastante famoso pero otra leyenda cuenta que fue implementado en barquisimeto ok y qué o de una persona que tenía un foc truck o uno de estos carros de comida pequeños que estaban estoy seguros en el aeropuerto o en la plaza de toros o algo así y casualmente tenía un carro de comida él empezó llamándolo el matador inclusive una misa en el año 2012 se atrevió a decir que el pepito en el plato típico de barquisimeto o del estado lara creo que por eso fue descalificada cuentan las malas lenguas de eso entonces esta persona que tenía este este emprendimiento de comida de comida rápida en barquisimeto él comenzó con un pan parecido a esto que no es más que un pan con carne y algunos aderezos adentro lleva tocineta y algunas cosas total la imaginación puede dar para ponerle diferentes tipos de ingredientes al plato y lo fue llamando con el tiempo así hasta que se quedó como pepito y de ahí este salió el famoso pepito que conocen que conocemos nosotros en el caso de venezuela los venezolanos y se da a conocer en otras latitudes en las cuales nosotros hemos llevado este plato entonces esa es la leyenda del famoso pepito esperemos que sea cierta lo sabemos esperemos dejénoslo aquí en los comentarios lo que puede hacer la información de esto y podemos nosotros saber si es verdad o es mentira aprovecho la oportunidad para agradecerles a todos ustedes que comparten con nosotros nos aceptan nos dan las bienvenidas en la intimidad de sus teléfonos o sus computadoras y comparten con nosotros nuestras experiencias que recién comenzamos hace poco con esta este nuevo cambio que surgió en el canal que antes era soy Alejo Ali y ahora somos Alejo y Sechi y bueno queríamos agradecer mucho de verdad que nos acepten que vean nuestros vídeos que los comenten que también es muy importante para nosotros luego que lo vean en la parte de abajo pueden dejar un comentario lo que se les ocurra aparte de eso bueno la manita si les gusta o no les gusta igual son libres de elegir por supuesto la suscripción al canal y que activen la campanita para que reciban la notificación de cuando nosotros grabamos los vídeos y puedan verlo así algo importante y que me encantaría que ustedes colaboren con nosotros es en la casilla de abajo están los comentarios háganos sus sugerencias en cuanto a lugares que ustedes conozcan y que en verdad nos quieran recomendar para que nosotros lleguemos hasta allá reseñemos algún plato en particular que ustedes quieran o en esta misma saga de los pepitos que estamos haciendo y bueno nosotros gustosamente nos vamos a mover y podemos ir viendo y conociendo y compartiendo con todos ustedes nuestras experiencias y otra cosita también importante debido a la diversidad de nuestro canal y este nuevo surgimiento en el cual me veo involucrada me encantaría preguntarles qué sugerencias nos dan de temas si hay algo en particular que ustedes quieren que nosotros tratemos en el ámbito de pareja puede ser o el ámbito familiar o seguimos en esto de gourmet y vamos buscando por ahí cositas que nos interesen sobre alimento lo que ustedes se les ocurra pero siempre es bueno esta retroalimentación ustedes y nosotros dándoles guías y nosotros con todo gusto tratando de complacerlos bueno y luego de esperar aproximadamente unos 30 minutos desde que pedimos el servicio ya no fue servido podemos ver el plato de manera bastante compacta en tamaño bastante compacto bien presentado y estamos bastante satisfechos por lo menos con esta primera parte del servicio si la verdad se ve súper hermoso está todo bien ordenado y es importante hablar un poco sobre la presentación en el caso anterior lo vimos expuesto al pepito acostado sobre un gran plato y en esta oportunidad se ve todo bien amarradito como si fuese un burrito y me encanta me encanta que sea así porque es mucho más fácil de comer e incluso visualmente aunque está en esta presentación saben cada uno de sus ingredientes está pero bueno pues estoy loca por comerme ya esto el pepito que nos entregaron en esta oportunidad tiene como ingredientes se pueden ver pollo carne chuleta ahumada tiene tocineta chorizos tiene jamón huevo bueno y diversos vegetales si yo voy a desvestir un poquito el mío para que se pueda ver la el contenido y está todo 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 o sea como les puedo explicar esto está la cantidad de ingredientes se ve balanceada en relación a la porción del pepito que tenemos acá aquí les puedo mostrar y se ve todo ordenadamente delicioso esto es una locura debido al movimiento que esta gente de concha le vale ha tenido las redes o tienen las redes con su history promocionamos bien sus productos pues nosotros dimos la tarea de ubicarlos y tratar de dar con ellos para hacer esta presentación y venir a probar nosotros mismos y no dejar que no los cuenten este este plato si cabe destacar que cada local tiene su estilo de presentar este plato es el mismo es un pepito y cada quien le da una versión un toque especial y original cada emprendimiento saca un plato con su nombre pero sigue siendo básicamente un pepito generalmente este plato siempre va acompañado con las salsas tradicionales no mayonesa ketchup mostaza un plus que me gusta me gustaría resaltar es que aquí en concha le vale adicional a esto que ofrecen en la mesa cuatro tipos de salsa un pepito sin salsa es muy triste y bueno y aquí te ponen los teteros con salsa aquí puedo ver tiene salsa de ajo de cheddar picante y hay otra que no he probado pero me parece que es salsa rosada o golf como le llaman acá pero todo se ve muy rico ya vamos mostrando ok entonces continuamos para terminar de degustar este pepito tan sabroso y espectacular que estamos en estos momentos teniendo en nuestras manos y continuamos con el vídeo bueno como siempre ya nos pegó el sol ya la luz aquí les puedo mostrar cómo mi plato está terminado por completo no quedó absolutamente nada si la viene sufriendo la montaña todavía escalando a ver si sólo termine comer queremos hacer una parte en esta sección del vídeo para agradecer de verdad a la gente de concha le vale que fueron nuestros prestadores de servicio en esta oportunidad podemos decirle que este pepito que se llama edición especial super concha le vale llama es espectacular de verdad muy sabroso muy compacto todo pedimos sólo pepito que viene partido en dos se decila como les digo viene sufriendo la montaña la viene subiendo como no puede precisamente porque ya no puede más pero sólo va a terminar diseño la atención especial a la mayoría de la comunidad les recomendamos este lugar de verdad tenemos que nos han atendido muy bien creemos que la comida se ha ganado el sitio al que tiene y se están especializando en muchos platos se nota que hacen todo con mucho mucha limpieza mucho cariño mucho amor y es la idea de nosotros de hacerles llegar esta información a toda la comunidad para que puedan Cecilia se lo piensa comer todo para que se acerquen hasta estos lugares este se encuentra en aguirre como les dije al 342 y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La presentación, 10 puntos. Los sabores, 10 puntos. La cantidad en relación al tamaño, la justa. O sea, los ingredientes adicionales, en este caso que fueron la salsa y el resto de cositas que le pusieron al bebí, 10 puntos. Hasta ahora. De dos, este es el primero. O sea, dos lugares que hemos visitado y hemos probado el plato. Este se lleva la corona. Vamos a ver en los próximos en qué lugar van quedando. Pero ahora esto está aquí. ¿Qué es eso que tenés por ahí? Y esto que les voy a mostrar es el postre. Este postre nos lo ofrecieron como regalo. Y por eso le doy las gracias a Concha Le Vale, que son los distribuidores de los productos Cookie Fusion. En este caso yo tengo acá una torta de chocolate. Pero esta chica, es una chica que no maneja, hace todo tipo de postre. Ahora les voy a enseñar un birrull para que vean y se les hace agua la boca de lo delicioso. Así que bueno, arroba cookiefusion.ar en Instagram para que lo sigan y se deleiten con lo delicioso que es esto. Sin embargo aquí en la descripción, en la parte de abajo, les vamos a dejar el link para que vayan hasta allá. Y seguro debe tener otros platos, otros tipos de... Sí, ahora les vamos a mostrarlo. Ya ahí adentro hay otros tipos también, hay otros. Pero en este caso tenemos esta de chocolatito. De chocolate con mar, chocolate relleno con chocolate bañado en chocolate. Y bueno, ya para despedir esta visita aquí a la gente de Concha Le Vale. Y despedirnos para dejar un próximo compromiso a un nuevo video. Que seguro que va a ser de Pepito también. Claro, es una chica. Oh, quizás, pero quizás podamos intercalar Pepito. Lo que pasa es que a alguien le gusta mucho el Pepito. Podamos intercalar un video de una temática, luego otro Pepito. Porque hay muchos lugares que presentan, no van a ser tres, ni cuatro, ni cinco. Tampoco digo que vaya a ser interminable esta saga de Pepito. Pero, de verdad, este segundo capítulo o esta segunda versión que hemos comido, nos ha dejado con la boca abierta. Delicioso. Pero bueno, estas salas de Pepito tienen que ser por lo menos cinco. Para poder hacer una comparación real, tenemos que visitar por lo menos cinco lugares. Comer Pepito en cinco sitios diferentes. Ya llevamos, ¿sí? Es correcto. Y después variamos, si quieres, a, qué sé yo, a cachapa. Arepa. Arepa. Bueno, que la arepa todo el mundo, ¿no? Pero, claro. Pero es otra cosa. Recuerden entonces comentarnos si tienen a disposición algún otro tema que quieren que nosotros discutamos o traigamos a colación en uno de nuestros videos para todos ustedes. No se olviden comentarlos acá abajo. Recuerden, soy Alejo. Y Sechi. Para todos ustedes. Chao. Bye. Chao.